El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destituido este martes a su ministro de defensa, Joab Galán, tras más de un año de guerra con Hamas en la franja de Gaza y en medio de un recurdecimiento de las hostilidades también con Hedwola en Líbano. Así lo ha anunciado el primer ministro israelí, donde a través de un vídeo ha reconocido que en los últimos tiempos han surgido brechas significativas entre ambos que han derivado en diferencias a la hora de actuar. Netanyahu ha confirmado que el ministerio de defensa pasará a manos de Israel Katz, quien hasta ahora ejercia como ministro de exteriores. Por su parte, el ya ex ministro Galán ha publicado un escueto mensaje en el perfil oficial de la red social X, en el que ha subrayado que la seguridad del estado de Israel fue y será su principal misión en la vida.